En la estancia La Filomena se llevó a cabo un encuentro organizado por Sumidash donde se habló, se disertó sobre las plagas en los cultivos de maíz y soja haciendo principal hincapié sobre los insectos. Nosotros estuvimos dialogando con el ingeniero Sebastián Falcone quien nos cuenta sobre el encuentro y la inauguración oficial de Sumidash en Chivilcoy. Sí, buenas tardes Silvio y gracias por darnos la oportunidad y comunicarle a la gente lo que estamos haciendo. Medio que hoy es como un lanzamiento de la sucursal de Sumidash de Chivilcoy aprovechando el apoyo de DAU para convocar a productores y hacer como una capacitación en lo que sería un manejo de plagas en soja y en maíz con un disertante de lujo como es Diego Álvarez. Hace 13 meses que están embarcados en este emprendimiento y comenzaron en casi la mitad de la campaña. ¿Qué balance podés hacer? El balance es muy positivo. Nosotros hace 13 meses que empezamos el año pasado con la campaña de la gruesa ya empezada y hemos tenido una muy buena respuesta en los productores en los cuales hemos ido intercambiando un poco de opiniones y así fuimos logrando ventas que son las que nosotros estamos buscando. tratamos de darle un servicio técnico a los productores, un asesoramiento con la experiencia que tenemos de tantos años en producción y lograr así llegar a las ventas que es el objetivo final que tiene Sumidash. Se está cosechando la fina con buenos resultados. La gruesa viene bien más allá de que haría falta unos milímetros para seguir sumando kilos. ¿Y ustedes qué proyecto tienen a futuro con estas señales que se ven? Sí, el proyecto nuestro es poder intervenir en todos los cultivos, o sea, estar en la fina presente con temas, por ejemplo, herbicidas, con insecticidas, con fungicidas. Después también estar presentes en la gruesa con semillas de dao y todo lo que es el tema de agroquímicos. Tratamos de lograr que el productor esté con confianza y que esté agarrando todos los cultivos que en este momento se están dando con buenas perspectivas. Sebastián, ¿dónde los pueden localizar en Chivilcoy? Bueno, nosotros estamos en un depósito que tenemos una oficina en la calle Lisandro de la Torre 1580 de Chivilcoy y bueno, estamos con nuestros teléfonos para atender a la gente. Cualquier consulta nosotros estamos a disposición de quien lo necesite. El prestigioso ingeniero Diego Álvarez de Lares llega de la mano de Sumidash Chivilcoy y él nos habla sobre las plagas en cultivos extensivos, el tema que lo acercó a nuestra ciudad. Bueno, hoy a la tarde nos toca hablar de plagas que atacan los cultivos extensivos. Dentro de los cultivos extensivos vamos a hacer un bloque de plagas en el cultivo de soja y plagas en el cultivo de maíz. Dentro de las plagas de soja lo que vamos a hablar un poco es el manejo de lo que son los lepidópteros con foco en oruga militar y en hizoca bolillera. Después lo que vamos a remarcar mucho es lo que es el manejo de chinches en el cultivo de soja ya que la campaña pasada fue importante, los ataques y los niveles de abundancia que se registraron en distintos lotes de la zona. También vamos a hacer algo de arañuelas y trips ya que son plagas que están latentes que cuando faltan las precipitaciones o hay temperaturas muy elevadas y las plantas están estresadas, se ven y se manifiesta la presencia de estos bácaros y tizanópteros. Y en el cultivo de maíz lo que vamos a estar tratando es el cogollero, es hizoca militar tardía. También, o sea, lo que sería el maíz tardío fue aumentando año tras año su superficie sembrada y cuando ponemos un maíz ya sembrado en lo que sería a principios de diciembre o a mediados de diciembre estamos exponiendo el cultivo a una alta presión y probabilidad de ataque de este lepidóptero. Así que vamos a estar tocando, abordando cómo sería el monitoreo de esta plaga, cómo sería la toma de decisión y la elección también de los insecticidas. El primer paso para empezar un buen control es el monitoreo. Sí, yo creo que lo primero es tomarse el compromiso de entender que el monitoreo es una herramienta fundamental. Muchas veces se compra el mejor insecticida o se tiene el mejor pulverizador, se tiene tú una logística armada y el monitoreo es deficiente. Como vos decís, a lo mejor los lotes no se recorren como corresponde o se salta al alambrado y se caminan 10, 20 metros, se mira lo que hay ahí, se va uno y arma una decisión agronómica en función de esos pocos datos que vio. Muchas veces se está sobreestimando o subestimando la población de un insecto. Entonces primero el productor tiene que tomar conciencia de qué importante es de qué es esta actividad. Una vez que se entienda esto es llevarla adelante y la capacitación del personal que lo realiza. O sea, yo le puedo decir, mirá, yo quiero que camines bien el lote y que lo recorras cada 7 días. Pero también hay que capacitar a la persona en función de lo que es lo que pueden encontrar, cómo lo tienen que registrar y en función de estar seguro que lo que se relevó es realmente lo que se encuentra en el lote, hay que hacer la construcción de la toma de decisión agronómica. ¿La capacitación para el que tiene la función de monitorear es vital para tomar una decisión en una aplicación? Muchas veces el productor agropecuario en realidad no es el que hace el monitoreo. Generalmente el que hace el monitoreo es una persona que contrata al productor agropecuario. Puede ser una persona ajena al establecimiento, se contrata un servicio, o puede ser a lo mejor un operario que estaba en el campo realizando alguna actividad y en forma complementaria se le da este trabajo. Por lo tanto lo que hay que hacer es capacitar a esta gente. Muchas veces te dicen, mirá, yo hace 10 años que vivo en el campo, 15 años, 20 años que vivo en el campo y conozco el cultivo de soja. Pero hay pequeños detalles que hay que saberlo, por lo tanto hay que formar a la persona. Porque hoy en día esos pequeños detalles de lo que uno puede registrar dentro de un lote es lo que hace la diferencia en lograr éxito en los tratamientos o aprovechar el 100% de los nuevos productos que posicionan las compañías. Claro, o sea que el primer paso es el que hay que darlo bien. Seguro. Si no después se complica. Sí, sí, esto, o sea, yo siempre digo, primero construyamos un dato confiable. Ese dato si yo lo empiezo a agrupar lo puedo transformar en información. Esa información la puedo transformar en conocimiento y una vez que tenga el conocimiento puedo hacer un manejo del sistema más sustentable. ¿Cómo se está desarrollando esta campaña de soja y maíz con respecto a plagas, teniendo en cuenta que estamos en un clima neutro? Bueno, los cultivos de soja de primera ya están todos sembrados, están todos implantados. La verdad que en la mayoría de la zona y principalmente eso se viene desarrollando bien, o sea, se logró una buena implantación de los cultivos. En realidad lo que son plagas no se está registrando niveles elevados de plagas. Hay algunos registros que hablan de una o dos isocas medidoras por metro lineal, que eso sería muy poco. También se está hablando de, en algunas zonas, algunos focos de cortadora o chinches diminutas. Lo que sí un poco empieza a preocupar, y ya lo veíamos en la campaña pasada, es la presencia de chinches. Ya en el cultivo de trigo, durante septiembre, octubre, vimos números elevados de cantidad de chinches entre los lotes, y esas chinches que colonizan el sistema tan temprano no se van más. En realidad van siempre para adelante. Así como la tuvimos en trigo, es muy probable que se estén pasando, se estén incorporando al cultivo de soja. Así que yo creo que la sugerencia más importante para esta campaña es estar atento en el cultivo de soja a ataques tempranos de chinches. ¿Qué es ataques tempranos? Ya en comienzos de floración o comienzos de formado de vaina, ya se pueden encontrar niveles de abundancia que en muchos casos tendrían que ser pulverizados. El ingeniero Mariano Pedrotti es el gerente comercial de Sumidas. Nos cuenta qué es Sumidas, esta empresa con importante presencia en Chivilcoy. Sí, buenas tardes Silvio, gracias por la oportunidad de contarles un poco qué es Sumidas. Nosotros somos una empresa que tenemos sucursales en el corredor de la ruta 188, Ameguino, Pinto, Lincoln, Junín, y también tenemos sucursales en Chacabuco y Chivilcoy, que fue la última sucursal que abrimos, y la casa central en Buenos Aires. Somos una empresa que es socia del Agua Aerosciences, que hoy nos acompaña en esta charla de insecticidas con Diego Álvarez. Creemos que es algo importante traerle a la gente de Chivilcoy la oportunidad de conocer productos nuevos y conocer las nuevas tendencias en lo que es el manejo de plagas. Teniendo en cuenta que Chivilcoy es la última sucursal de Sumidas, ¿qué metas tienen a futuro para un buen desempeño en esta zona? Mirá, nosotros en realidad, como te comentaba recién, Chivilcoy es nuestra última sucursal. Tenemos 12 meses o 13 meses desde que comenzamos acá, y la realidad es que nuestros representantes de ventas, Sebastián y Rubén, han venido haciendo un muy buen trabajo de desarrollo de la empresa a la zona, y hoy estamos contando con un número de entre 60 y 70 productores. Nosotros básicamente manejamos la línea de productos de Agua Aerosciences en lo que es agroquímicos y semillas, y después acompañamos con otros proveedores como Bafa, Atanor, semillas de gentos, alfalfas WL, Rizobacter, lo que es la línea de biológicos y alzubantes. Así que estamos viendo esta campaña que viene muy demorada, lo que es siembras, por un tema en un principio de muchas lluvias, y hoy estamos con un tema de secas, pero la realidad es que creemos que se va a hacer todo lo que el productor tenía planificado, con las demoras del caso, por un tema de fecha de siembra, pero vemos con optimismo la campaña que se está desarrollando tanto la región de Chivilcoy como la región que hoy atiende Sumidas. Ya hace un año que se viró el timón de la producción argentina, pero Sumidas hace una fuerte apuesta invirtiendo en sumar clientes en el sector. Todo esto basado en el optimismo del productor. Sí, la realidad es que nosotros hacemos eso porque en definitiva es el emotivo de nuestro negocio. Nosotros somos distribuidores de agroquímicos, semillas, y todos los que sea implementos para el campo, como silobolsas o producción de semillas asforrajeras. Entonces hoy vemos en el productor mucho más optimismo que lo que vimos en los últimos años, y creo que eso para la gente que está del otro lado del productor, como nosotros que somos proveedores, lo vemos como algo muy positivo. Vemos que cuando al productor le va bien, a nosotros también, y entonces estamos apostando a eso. Si bien hay algunos cultivos que hoy pueden estar un poco más demorados por siembra o por precios o por retenciones, como es el caso de la soja, hoy lo que analizamos es que todos los márgenes de los cultivos están siendo positivos. La campaña de fina que recién está arrancando viene con muy buenos rindes, entonces eso, como siempre decimos, cuando el productor tiene dinero de bolsillo invierte, y lo invierte en tecnología, y nosotros estamos al servicio de ellos como para poder proveerla. ¿El apoyo en la postventa hacia el productor es un ítem importante para la empresa? Nosotros sí, contamos con un servicio de postventa propio, y además contamos con el servicio que nos brindan las empresas proveedoras, como DAO y BAF, básicamente, y Rizobacter, que hace que a nosotros ante cualquier inconveniente o no hace falta que haya un inconveniente, estamos siempre con gente en el campo viendo y asesorándolos para la mejor toma de decisiones. De hecho, la reunión de hoy es parte de eso, de darle al productor una herramienta en la toma de decisiones como para que puedan conocer productos, conocer de plagas y conocer las nuevas tendencias que se vienen. En la empresa existe la capacitación interna, y hacia el productor se apuesta en eventos como este. Nosotros definimos a la capacitación en dos puntos, en la capacitación interna hacia nuestra fuerza de ventas, nosotros siempre estamos con nuestras empresas proveedoras capacitándonos y viendo qué es lo nuevo que traen, y la capacitación externa, que es la segunda parte, es esto, es hacer jornadas y mostrarle a los productores, o hacemos jornadas con técnicos también, qué es lo que se viene como para mantenerlos al día, digamos, con la tecnología que se está usando. ¿El empuje del productor argentino contagia la fuerza de innovación? Sí, sí, la realidad que sí, sí, es una persona que siempre está buscando nuevas cosas, nuevas tendencias y siempre las adopta muy rápido también, eso es algo que caracteriza al productor argentino, entonces, de hecho, es algo que se ve cuando uno recorre otros lugares, la característica del productor argentino es de innovar, de siempre estar buscando cosas nuevas, y eso, a las empresas como nosotros, que nos gusta también traer tecnologías nuevas, nos ayuda un montón, porque es parte del camino allanado, ya no tener que lidiar con el tener que cambiarle la cabeza a alguien, el productor siempre está pidiendo más y está pidiendo cosas nuevas, así que eso para nosotros es buenísimo. Bueno, Mariano, esperemos seguir encontrándonos en estos eventos, y qué mensaje le podés dejar al productor agropecuario. Bueno, sí, sí, seguramente nos vamos a estar viendo ahora o al fin de año o el año que viene, pero la realidad es que, bueno, desde parte de Sumidas y del grupo local de Sebastián y Rubén, queremos agradecerles el apoyo y la confianza que nos han dado en este año que ha pasado, y bueno, los invitamos a seguir apoyándonos y acompañándonos en este camino que llamamos Sumidas Chivilcoy.